Mela, dice, ¿cómo hacer y para pedir parol humanitario siendo colombiano? Bueno, todavía Mela, que yo tenga entendido ahorita solo el parol existe para Venezuela, para Haití, para Cuba y para Nicaragua. Espero que pronto lo expandan y lo den para más países. Así es que si usted quiere pedir un parol humanitario, no el parol que ahora existe, que es para esos cuatro países, sino también existe un parol humanitario para cualquier persona de cualquier parte del mundo, que tiene a lo mejor un ejemplo, una madre que está agonizando de cáncer en Estados Unidos, un papá que tuvo un accidente muy feo y lo van a operar y usted quiere estar aquí con él. Entonces, si usted puede probar que tiene una emergencia humanitaria, también hay paroles humanitarios para un ejemplo, Mela, usted tuviera un hijo o hija que tiene una enfermedad muy rara y que ya en Colombia le dijeron no se puede hacer absolutamente nada y que hay algún tratamiento en Estados Unidos y le dicen que sí, que traiga a su hijo o hija a Estados Unidos para que se examine aquí, entonces se pueden pedir paroles humanitarios, pero tiene que haber una razón así súper grande de emergencia y con comprobantes para que el cónsul considere darle un parol y pueda ingresar. Gracias. 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 Gracias.